Piscis debe como en esta época soltar sus cadenas, pero tampoco ponérselas a otro, salir de la monotonía pero sin impulsividad, ser más prudente y consciente porque lo legal y hasta los accidentes también pueden llegarle de improviso. Creo yo que esta semana es una muy buena época para estudiar temas esotéricos, espirituales, tecnológicos, desarrollar más esa típica intuición, poderosa intuición que ustedes tienen, desarrollar su sensibilidad, la capacidad de ayuda a los demás que por alguna razón ahora les conviene hacerlo. Interésense por temas que les ayuden a crecer interiormente y a desarrollar su parte espiritual y oigan su lado instintivo, recuerden que el sol está en su interior, trátete entonces de llevar a la realidad sus sueños y para ello desarrollen más ese lado artístico y musical de su vida y por lo tanto dirijan su imaginación.